Raza Viva Escucha prenda querida, escucha prenda querida Las quejas del corazón, las quejas del corazón Avísame si me quieres, avísame si me quieres Si no me quieres te voy, si no me quieres te voy Maldita la piedra lisa, maldita la piedra lisa Y en la que me resbalé, y en la que me resbalé Dame la mano negrita, dame la mano negrita Quizás me levantaré, quizás me levantaré El sombrero que me pongo, el sombrero que me pongo Debe ser de terciopelo, debe ser de terciopelo La mujer que a mi me quiera, la mujer que a mi me quiera Debe ser guapa y soltera, debe ser guapa y soltera Raza Viva Pajarito sin dos alas, pajarito sin dos alas ¿Cómo vas a mantener? ¿Cómo vas a mantener? El hombre cuando se casa, el hombre cuando se casa Mantiene moza y mujer, mantiene moza y mujer Música Música Cuando te miran mis ojos, cuando te mira mis ojos Yo me pongo a temblar, yo me pongo a temblar No por miedo a tus desaires, no por miedo a tus desaires Si por miedo a tu traición, si por miedo a tu traición Música Música Estrellita de la noche, estrellita de la noche Lucero de la mañana, lucero de la mañana Te quiero y te de querer, te quiero y te de querer Hasta que me de la gana, hasta que me de la gana Música 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 Gracias por ver el video